Yo de casa tranquilamente, digo porque es la segunda vez que lo haga, porque hemos tenido problemas. Cuando veo venir a Saúl por ahí, me dice, mire lo que me han dicho unos señores que andaba por un camino de la primera pajarera. Y lo que andaba era esto. Mire qué preciosidad, qué oruga más bonita, con sus puntos azules, color cobre. Hasta ayer era verde, pero ahora es color cobre. Y tiene estos. ¿Qué estaba haciendo por el camino? Pues muy sencillo, ha acabado de comer, ha comido todo lo que tenía que comer. Y ahora piensa solo en hacer la metamorfosis. Entonces se baja del árbol, donde está, que es un frutal normalmente, y busca un sitio. Va por el suelo porque le gusta hacer el capullo, como las mariposas de seda, pegada al tronco de un árbol. Entonces busca un sitio y donde la encuentra se instala con la salida del capullo hacia arriba. Y ahí pasa el invierno y en el mes de mayo sale una mariposa, un gran pavón precioso. Si es una hembra, no vuela. Sencillamente emite un perfume, atrae un macho que la fecunda. Y cuando la ha fecundado y el macho se ha ido, ella vuela, pone los huevos por un frutal y se muere. Es una vida corta, pero interesante. Y como más vives, de oruga. Mire que bonito, la voy a poner al sol que se la ve mejor. De niño había muchas. En el jardín de casa, en la huerta, todos los años cogíamos varias. Y las veíamos, yo me lo sabía perfectamente. Y las veía venir a las luces. Pero ahora hay tanta iluminación que la mariposa, hembra fecundada, que vuela y la atrae una luz, pone los huevos en una pared en vez de en un frutal y se queda sin tener hijos. Bueno, adiós, chiquitina. Adiós y adiós con la manita. Y adiós. Adiós. Aquí estoy en el que yo llamo el despacho Oval, que es donde se toman las decisiones importantes. Aquí he escrito los libros, bueno, aquí he pasado muchas horas, ahora ya vengo menos. Ayer encontré una oruga, hice un vídeo y les conté que esa oruga había bajado del árbol, apareció en una pajarrera y que iba a buscar un sitio para hacer capullo. La metí en una caja de cartón y esa misma noche confeccionó esta maravilla. Unió, se da la caja de cartón y después ella se pegó ahí. Está pegada, que no hay quien la despegue. Aquí estará hasta mayo del año que viene. En mayo saldrá una mariposa muy espectacular que se la voy a enseñar ahora. Ve que bonita. Si es una hembra, será así. Esta hembra está criada desde oruga en casa. Hace muchos años, el año 68 creo. Y se distingue, tiene las antenas muy finas y como ven, tiene el abdomen muy abultado, porque no llegó a poner huevos. La criaron, la crió mi padre, la sacrificó y la aportó a la colección. Y este es un macho que se distingue perfectamente. Tiene el abdomen menos abultado. Y además tiene las antenas muy peluditas. Eso hace que el macho pueda localizar a la hembra, porque esas antenas son un órgano oloroso y la hembra emite una feromona, una sustancia que les atrae. Bueno, es una mariposa que a mí me ha gustado mucho, es muy espectacular. Y ya hay muy pocas. El peor enemigo que tienen no son los entomólogos, que no cogen prácticamente ninguna. Sino son las luces, los insecticidas y los ignorantes. Que cuando las ven en un frutal, las matan a todas porque creen que les van a comer todo el frutal. Bueno, el frutal le comen unas hojas y después se regenera. Y al año siguiente está perfectamente. Pues esta es la Saturnia pili o gran pavón. La mariposa en tamaño más grande de España. Nocturna y sin aparato digestivo. Vive muy poco. Cuatro, cinco o seis días. En cuanto a la hembra la fecundan, ponen huevos y se muere. Y al año siguiente estarán los hijos. Adiós.